Ketty Tinoco, un placer estar con esta mujer tan talentosa, diseñadora colombiana cartagenera, la dama de Lino, bienvenida a las cámaras de Cero X3 nuevamente. Ay, muchas gracias, yo feliz de verdad de estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno Ketty, yo creo que para estas temperaturas tan altas que estamos manejando, no solo en Ibagué, sino en todo el país, la ropa en Lino, tu colección es perfecta. No, definitivamente, soy la más dichosa, la más dichosa de mostrar, de presentar y de vender estas prendas. Es la parte más importante. Sí, sí, es verdad. Entonces, qué rico que con estos calores ponerte tú una prenda de Lino, un shortcito de Lino, una camisa de Lino, un vestidito de Lino, entonces... Pero no es cualquier vestido de Lino, es el vestido de Lino de Ketty Tinoco, por favor. ¿Qué vimos los ibaguereños en la pasarela? Espectacular, muy bonito todo, pero contémosle a todos esos televidentes que no lo pudieron ver face to face. Bueno, esta colección, llamada Romance, Romance definitivamente tiene muchos detalles a mano. A mí me encantan las flores. Yo, todas mis colecciones, en todas mis colecciones termino las cosas con flores. Todos los detalles son hechos a mano. Entonces, comencé, esta es una colección muy fresca. Comencé con cosas, todo en Lino, y terminé también con sedas y con organzas. Siempre a petición de muchos clientes que querían tener ya unas prendas para la noche, pero todas con el mismo sello, con el mismo encanto, con flores hechas a manos. Hay una cosa bien linda de estos detalles que son hechos a manos, que son de los retazos que me quedan, de lo que se corta, de los vestidos, se van haciendo estas flores. Y entonces hay muchas mujeres, cabezas de familia, que son las que hacen estas flores. Lo hice con mucho cariño, con mucho amor. Cuando me hicieron la invitación para Ibaguere, digo, yo tengo que mostrar definitivamente una colección muy completa, donde todo sea con detalles a mano. Y está precioso y un trabajo definitivamente hermosísimo, que ustedes van a estar viendo en imágenes. Yo quiero saber por qué apostarle al romanticismo, por qué apostarle a la feminidad de las mujeres, por qué te gusta tanto vestirlas de esa forma. No, mira, es tan increíble. Yo nací viendo un baúl, y en ese baúl habían manteles de lino, y de lino bordados. Entonces, eso fueron lo primero que yo cogí, y lo primero que yo corté. Entonces, todas esas cosas eran bordadas a mano. Fui creciendo y era lo que veía. Eran cosas románticas, cosas bonitas. Y un día dije, el día que monte mi tienda, la voy a montar con cosas de lino. Y así se hizo. Y entonces, ¿por qué? Todo es así, porque me gustan las flores. O sea, yo soy romántica. Entonces, yo plasmo en lo que hago. Y se ve precioso. Y cuando a uno le gusta, pues se resalta muchísimo más. Pues, Ketty, muchísimas gracias. La invitación para que todas las mujeres, todos los hombres, porque hay unos hombres, se veían muy churros, con esas camisas de lino espectacular. Las redes sociales, para que ellos empiecen a seguirte, para que vean toda la colección, y estén muy pendientes, por supuesto, de la compra de las prendas. Por supuesto, no. Y es que invito a todos, a todos los hombres. Es que es una colección maravillosa. Todos los hombres ahora, o sea, son más vanidosos que nosotras las mujeres. Entonces, por eso ahí tú ves muchas camisas con detalles, con detalles que también son a mano, con alforzas, con letines. Entonces, los invito a que todos, por favor, sigan esto, porque esto está hermoso. Y hoy van a encontrar muchísimo más. Pues, Ketty, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y el saludo para todos los fashionistas, todas aquellas personas románticas que les gustan verse bien y sentirse muy bien con el lino. Sí. No, un saludo muy especial. Y, por favor, sigan esta línea. Es hermosa. Se sienten frescas. Se sienten bien. Así que ahí los invito a que sigan y que vayan a mi tienda para que consigan todas estas prendas.